Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Siempre tenemos muy buenas propuestas para ustedes que amablemente nos acompañan, están con nosotros. Y bueno, pues esta semanita no es la excepción. En estos días, siempre, como nos ha llamado a nosotros la atención los mexicanos, el terror, la magia, por supuesto, todo lo que nos acerque al submundo está aquí presente en El Punto Crítico y por ello tenemos el gusto de saludar. Hemos contactado exactamente esta semana Suso Silva, quien es el creador y está dirigiendo, participa en la creación del Circo de los Horrores, está con nosotros vía telefónica en esta tarde. Le agradecemos mucho al que nos tome la llamada. Gran éxito que tuvo el Circo de los Horrores el año pasado. En esta ocasión están por regresar, pero con el manicomio de los horrores no se lo pueden perder. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Suso Silva? ¡Qué gusto saludarte! Un placer también para nosotros, pues en llegaditos de España. Hoy has tenido una semana muy intensa, llena de actividades, de ruedas de prensa, de invitaciones, y bueno, obviamente aquí en El Punto Crítico no faltó el que nos acompañes. Mi estimado Suso Silva, ¿qué nos tienen preparados? ¿Qué gran sorpresa después del Circo de los Horrores, ahora en el manicomio de los horrores? ¿Qué nos tienen preparado? Por favor, platícanos. Bueno, después del año pasado de haber metido en Teatro Molier casi unas 100.000 personas, al mes de irnos, pues empezaron a llover los comentarios, tanto en Facebook como personalmente, en que teníamos que traer el manicomio. Y bueno, un año después, aquí estamos de nuevo, ¿no? Manicomio de los Horrores, una secuela del Circo de los Horrores, una segunda parte, donde se cuenta que si ustedes en la primera parte se habían creído aquello de que vivíamos en castillos encantados, o que éramos vampiros, monstruos de laverno, o cualquier tipo de bestia del inframundo, los sentimos, los hemos engañado. La realidad es que vivimos en un viejo, decrépito y perdido manicomio, y mis seguidores son una punta de locos, bajadas y desquiciados. En fin, Manicomio es segunda parte de una trilogía de tres shows, Circo de los Horrores, Manicomio y Cabal de Maldito, que está en España. Oye, que vamos a tener dos intensas horas de terribles acróbatas, excéntricos, marabaristas, payasos degenerados, ¿qué más se te ha ocurrido, mi estimado Suso? Muy divertido, va a ser muy divertido. Bueno, son cuarenta personas en este mes, padece, actores, artistas, cómicos, monologuistas, maigarinas, payasos, en fin, enfermeras, malévolas. Bueno, va a haber un montón de actos distintos, ¿no? El único personaje, es un show completamente nuevo que habéis disfrutado el año pasado, y el único nexo, el único elemento que se utiliza, que une un poco los dos shows, es a mi personaje, ¿no? Que ha evolucionado y lejos de ser un vampiro, se ha convertido en lo que realmente es el rey, pero el rey de los locos en un psiquiátrico. Pues te vas a encontrar a una mujer a quince metros de altura en el teatro, colgada boca abajo como una mosca camina por el techo. Es la sonámula de la luna. Pues esta mujer habla con el público, con los asistentes, preguntándoles qué carajo hacen ahí arriba de su habitación. O te vas a encontrar a una vuelta de tuerca, y esta vez vamos a presentar a Alicia en el país de las pesadillas. Pues es una joven adolescente internada por exceso de medicación, que va a distorsionar, por culpa de esta medicación, va a distorsionar a los míticos personajes del cuento, ¿no? Bueno, el 80% de la compañía viene del Este, de Europa del Este, cuna de grandes actores y grandes artistas del circo. Los demás son muy latinos, porque intentan darle, sobre todo, seguir fusionando este terror y humor que tan buen resultado nos ha dado. Y, por supuesto, vamos a fusionar el teatro, el circo más contemporáneo, más fresco, y el cabal salvaje, donde vamos a interactuar muchísimo con vosotros. O sea, si compras el boleto, estén jodidos, porque ya ahí empieza el auténtico manicomio. Oye, ¿a qué atribuyes tú, Suso? Tú estás dirigiendo, estás ahí al pie del cañón desde el 2007, en esta trilogía extraordinaria, pero obviamente la calidad artística, la gente que se está presentando en tus shows, pues está de lujo, ¿eh? ¿Cómo es que logras conjugar tanta gente tan profesional, tan extraordinaria, tan extrovertida, en estos shows? Bueno, por varias cuestiones. Buscamos lo mejorcito, pues lo que te digo, nos vamos a la Europa del Este, básicamente porque están los mejores artistas del circo, no están ni en Europa, en Central, Norte o Sur, sino en el Este, y muchas veces tampoco en Latinoamérica. Ojalá, hubieran nutrido mucho más de gente de por aquí, ¿no? Pero aquí te nutres más de humor, más de comicidad, más de buenos actores, ¿no? Es otra historia, ¿no? Tanto en España. Y, bueno, lo difícil quizás, lo difícil de montar este show quizás ha sido poder poner de acuerdo a cantantes, bailarines, cómicos, músicos, artistas de circo, de tantas artes distintas, pues crear un grupo homogéneo, que se entienda, se comprenda y participe, ¿no? De una idea tan descabellada, tan, tan, nunca mejor dicho, tan loca, como crear un manicomio y trasladarse a este mundo, a este mundo de fantasía terrible, ¿no? Y después, bueno, pero bueno, nuestra locura tampoco es tan locura, es un poco la locura que contaba Cervantes en el Quijote, que decía que de poetas y de locos todos tenemos un poco bien, pues este, por aquí queremos desarrollar el espectáculo del manicomio. Ahora, otra de las cosas, fíjate que en la conferencia pasada, en el Círculo de los Horrores, pues, oye, yo te preguntaba si has sacado algunas ideas de los mexicanos, porque una de las cosas que nos gusta a nosotros los mexicanos, y yo creo que por eso tuvieron mucho éxito en el Círculo de los Horrores, fue que nos encanta la muerte, nos encanta estar, pues, jugándole al vivo aquí los mexicanos, nos gusta... Y dicen por allá, nos gusta cagarnos del miedo, ¿no? Oye, ¿y tú percibiste eso? ¿Has sacado alguna idea? ¿Has sacado alguna idea de aquí de México? ¿Algo que te lata? ¿Que participe algún artista también mexicano? ¿Alguien así? Sí, a ver, sí, sí. Realmente no he sacado ninguna idea. ¿Por qué? Porque he parido básicamente todo un show allí en... Ya bien montado, bien estructurado. Claro, lo parí en España, ¿no? Entonces, bueno, me podrían escribir de una de las millones de historias que tenéis increíbles, fantásticas, maravillosas y terribles, ¿no? Acerca de la muerte, ¿no? Pero pensé que si iba a coger algo y meterlos en alguno de mis shows iba a sonar un poco a parche, ¿no? A meter un trocito que iba a quedar un poco deslabasado. Yo prefiero tomar la opción de coger alguna de vuestras historias brutales, ¿no? Y desarrollarla completo. Entonces, bueno, tengo decidido montar algún próximo en propios... En próximos años montar algún show que sea exclusivamente acerca de vuestra historia, ¿no? Con gente de aquí dirigiéndola por mí, pero nutriéndome con gente de México y desarrollando alguna buena historia. He estado en las islas de la Isla de las Muñecas y me quedé completamente alucinado, ¿no? De esta historia brutal, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Bueno, poco a poco, cada vez que empezáis a ser parte del elenco en el ciclo de los horrores que está a punto de estrenar en Puebla, pues bueno, los tratequistas son gente de EFE, la chiquitina, hay que interpretar a una niña, la nanita, también es mexicana, que es maravillosa, divertida, increíble, y buena actriz, muy buena actriz. Y entonces, bueno, poco a poco vamos dejando, abriendo la puerta, pues una vez conocemos la cultura y a su gente, vamos trabajando con gente de aquí, ¿no? Es un placer. En el futuro seguramente van a pasar cosas muy gordas, seguro. Oye, otra de las cosas que precisamente llama la atención, es un brutal manicomio, ¿no? Desde que ocupan los boletos y a todo el hall de entrada, es transformado, es un viejo hospital de ruido, lleno de elementos de tortura, está lleno de enfermeras terribles, de amas de llaves bestiales, de médicos asesinos, en fin. Pero bueno, esta vez no jugamos con los iconos de los personajes del mundo del terror tanto. Buscamos más un poco, jugamos más al miedo psicológico. A mí, personalmente, me da muchísimo más miedo es que, que puedes tener en la cabeza que puedes estar pensando un loco o por dónde me va a salir, ¿no? Eso me produce muchísimo más desasosigo que ver que un payaso me viene con una sierra eléctrica, que sí que me caga, pero sé lo que va a hacer, que va a venir a por mí. Un loco, nunca sé por dónde va a tirar, por lo tanto, uf, me produce mucho, mucho respeto. Finalmente es lo que nos falta, nos falta perdernos de repente en la locura. Los que dicen estar así más sanos, más cuerdos, son los que a mera hora se les van, como decimos aquí en México, se les van rápidamente las cabras. Y en este caso queremos perdernos en la locura, internando, desaparecer de la rutina que de repente nos tiene hasta el gorro. Y, por supuesto, internarnos en esta locura que es a donde nos vas a llevar, Suso, con este extraordinario show, el manicomio de los horrores, ¿no? Bueno, sí, sí, esto se trata de que firméis todos vuestra ficha de ingreso, os pongáis una buena camisa de fuerza, os toméis la medicación y vengáis a vernos, ¿no? Porque además pone una frase encima del manicomio cuando entréis, en una sonografía brutal, y allí pone, dice, dice una frase que además lo ponía en un manicomio perdido en España. Decía, aquí no están todos los que son, ni son todos los que están. ¿Qué quiere decir esto? Que antes o después os vamos a internar a todos. No tenéis escapatoria. Allí una vez, la megafonía, la enfermera que lleva la megafonía, hace una cuenta atrás del 10 a 0, suena el portazo de ese ciudadano. Y lo sentimos de allí, no sale nadie. Extraordinario. Los boletos, mi estimado Suso, ya están a la venta. Les quiero decir a nuestros amigos radioescuchas que no se confíen, porque únicamente van a estar hasta la fecha que usted acaba de escuchar, hasta diciembre, sin posibilidades de extender temporada, ¿eh? Es verdad, porque tenemos compromisos, iremos a Guadalajara un tiempito y después tenemos varios compromisos en España. Entonces, pues bueno, vamos a hacer un recorrido más cortito, más cortito, que la última vez no estaremos en Navidad, no sigamos el 13 de diciembre y será la última función. Tenemos, oye, efectivamente, miércoles a las 9, jueves, aquí tengo los horarios, a las 8.30, viernes 9, de la noche, sábado 5, 45 y 21, 15 horas, y los domingos 17 horas. Y estoy viendo, me encanta lo como donde te vas a sentar, terapia VIP, gabinete VIP, terapia de shock, rehabilitación, área de lobotomía, área de lobotomía y urgencias. Así van a estar los boletos, ¿eh? Para que sepan dónde sentarse, mis estimados amigos radio. Escuchas. El que compre en esas zonas, pues tendrá su dócil, de lo que ahí pone. Oye, este Suso, pues no sé si quieres agregar algo más, compartir redes sociales, porque vamos a estar muy al pendiente del manicomio de los horrores. Nada, lo único que le diría a todos los radio oyentes, a todos los ínfimos, psicóticos y perturbados que les esperamos en Moliere a partir del 5 de octubre. Si no tienen demasiado miedo, porque aquí no están todos los que son ni son todos los que están. Fichas abiertas para todos. Los esperamos en nuestra especial y particular locura de manicomio. Donde que aquí tenemos bastantes enfermos, sexuales, locos, puro depravado. Así que va a estar padrísimo. Te mandamos un fuerte abrazo, Suso Silva. Y te deseamos mucho éxito. Ya te estaremos viendo próximamente. Esperamos que personalmente nos acompañes y es que tienes la oportunidad de estar aquí en el punto crítico. ¿Sale? Venga, un abrazo a todos y se esperamos en el manicomio. Un abrazo. Él ha sido Suso, Suso Silva. Por supuesto, un extraordinario artista que tenemos el gusto de que en esta ocasión esté con nosotros en el punto crítico. Creador, por supuesto, del 2007. Dirige, participa en la creación del Circo de los Horrores, un cóctel fantástico en la escuela clásica del circo con técnicas de teatro, cabaret, y una expuesta en escena tenebrosa con la que triunfa en España, en Miami, en Latinoamérica y va a estar próximamente aquí en México. No se lo pueden perder. Amigos Radio Escuchas, vamos a una pausa y regresamos con todos ustedes. Muy buenas tardes. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones.